Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a este vídeo que vamos a hacer previo a las sesiones de clasificación y de libre estrés que vamos a vivir en unas horas, depende de dónde me estéis viendo, quizá lo veis mañana porque todavía nos queda dormir aquí en España, o si sois de Latinoamérica me estaréis viendo ya en vuestro día de posiblemente libres y clasificación que lo viviréis a la noche. Pero tenemos muchas cosas de las que comentar después de estas sesiones de entrenamientos libres, muchos datos, muchas gráficas, os vamos a contar los ritmos que hay, expectativas y os vamos a traer también las declaraciones tanto de Sainz como de Alonso con un Carlos que se había mostrado muy cabreado por una sanción que ha recibido. Así que os recuerdo que tenemos en la descripción todos los temas que vamos a tratar y tenemos que comenzar por los ritmos de carrera y de clasificación, las simulaciones que siempre saca la Fórmula 1 y que dependiendo de lo que queráis ver este fin de semana son bastante positivas, por lo menos desde mi punto de vista, dependiendo de lo que creáis, pues puede ser algo distinto. Pero en el caso de los ritmos de clasificación, estáis viendo aquí que estos son los ritmos que tenemos para este fin de semana, supuestamente, según lo que hemos podido ver en los libres 2. Vemos a un Ferrari que sería el más rápido, dos décimas más rápido que Red Bull, que no es como normalmente cuando sale un equipo por delante de Red Bull, sino que es por bastante además. Muy sorprendente, Ferrari se esperaba que fuesen bien, pero supuestamente, según esta simulación, irían mejor de lo esperado. Aún así, yo creo que va a estar más igualado de lo que pone la Fórmula 1, pero sí que creo que no es difícil, no es raro, no sería extraño que veamos a uno de los Ferrari en la pole. Más sorprendente aún no es la distancia que habría entre Ferrari y Red Bull, sino la distancia entre Red Bull y Aston Martin, que vemos a un Aston Martin muy fuerte en ese ritmo de clasificación, y esto ya, igual que no me creo tanto la gran distancia que hay entre Ferrari y Red Bull de dos décimas, sí que me puedo creer que Aston Martin esté en esa mezcla muy cerquita, porque le hemos visto a un Alonso destacar mucho, vamos a traeros muchos datos en este vídeo, por lo que vamos a ver dónde lo gana, pero le hemos visto destacar mucho en estas sesiones de entrenamientos libres dos, en dos sectores, en el primero y en el tercero. Además, no perdiendo tanto en el segundo, por lo que puede llegar a ser competitivo. Además, las expectativas que hay, lo que se ha visto es que su ritmo de clasificación por lo menos está muy cerca de los de arriba. En ritmo de carrera pierde un poco, pero bueno, sigue siendo competitivo, ahora lo veremos. Luego Mercedes, supuestamente un escalón más atrás, a esas dos décimas de diferencia de Aston Martin, bueno, por lo visto sí, pero yo creo que van a estar un poco más arriba, yo creo que toda esta parte va a estar muy igualada, porque McLaren, desde luego, que eso sí que no me lo creo. Lo hemos hablado en los libres, McLaren no se ha mostrado. Al menos es mi sensación, quizá mañana están en ese ritmo, oye, puede ser, Las Vegas no iba a ser su mejor fin de semana, pero mis expectativas con McLaren es que va a estar también peleando. Ya sea más arriba, sea más abajo, puede ser el quinto equipo este fin de semana, pero me extrañaría muchísimo que realmente estén tan lejos y que estén igualados a un Alfa Romeo, que en cuanto a ritmo de clasificación, Alfa Romeo sí que puede estar ahí, porque lo han hecho en alguna que otra ocasión, lo único que luego, en carrera, deberían de caer. Luego sale Haas, que esto sí que me extraña, pero bueno, salen por ahí. Williams, que también me extraña, deberían de estar algo más arriba. Sí que no parece que Williams vaya a estar tan arriba como ellos mismos incluso vendieron desde Italia, diciendo que Las Vegas sería el último fin de semana donde tendrían un rendimiento similar, porque al final la sucesión del primer sector no les está viniendo tan bien, les está perjudicando más ahí de lo que ganan luego en las rectas, entonces quizás eso es lo que les echa para atrás, pero yo me espero que estén un poco más arriba. Sorprendente Alpine y sorprendente también Alfa Tauri, que yo me esperaría a los dos equipos algo más competitivos, además Alfa Tauri viendo lo que han rendido en los últimos fines de semana, pero estas son las simulaciones que nos dice la Fórmula 1 en cuanto a clasificación, en cuanto a carrera, estas son las siguientes, con un Red Bull que vuelve a su trono, y no nos extraña ninguno, me extraña más la poca diferencia ahora que habría con Ferrari en cuanto a ritmo de carrera, lo que pasa es que Ferrari, su degradación ha sido muy buena en estos libres, por ejemplo Mercedes, que no sale en tercero, en Dazón Fórmula 1 habían hecho la comparativa de la degradación entre Ferrari y Mercedes, con imágenes de cómo había degradado el Mercedes y cómo había degradado el Ferrari, y era bastante buena la del Ferrari, o sea, sí que es verdad que quizá aquí no sufren tanto de degradación, no sufren tanto de ese graining, pero aún así yo me extrañaría que estén tan cerca de Red Bull. Luego está ese escalón bastante grande, que no creo que sea tal, pero bueno, sí que un escalón grande con Mercedes, muy cerca Aston Martin, en cuanto a degradación de Aston Martin os puedo decir poco, porque la verdad que no me he percatado si tienen tanta degradación o no, que por ejemplo en el caso de Mercedes, porque es que ha sido muy visual si estabas viendo Dazón Fórmula 1, pero sí que os puedo decir que por ejemplo a las nueve vueltas de neumático blando, Alonso ha dicho que sus neumáticos estaban destrozados, así que bueno, veremos ahí, aparece un Alfa Romeo, que sinceramente al final en libres les hemos visto ahí, pero Alfa Romeo no va a estar por delante de McLaren, que vuelvo a decir lo mismo, McLaren debería de estar algo más arriba, Alfa Tauri en ritmo de carrera destaca bastante, Haas más o menos se mantiene ahí, Alpine seguiría siendo el noveno equipo y luego está Williams en esta ocasión como último equipo, que a mí no me extrañaría nada que se inviertan las posiciones y que Haas sea realmente el último equipo y Alpine y Williams suban un puesto. Así que, bueno, estos han sido los ritmos que nos ha dicho la propia Fórmula 1, tenemos algunos datos que traeros para que entendamos un poco por qué estos ritmos, porque hay equipos que van mejor en este punto, mejor en otros, porque en cuanto a ritmo de carrera, por ejemplo, Red Bull va a mejorar, supuestamente, o puede mejorar Mercedes, bueno, hay ciertos aspectos por los que los podemos llegar a analizar, en el caso de las velocidades puntas, estas han sido las que se han registrado en estas prácticas 2, hemos visto al Alfa Romeo ser el más rápido, esto es cortesía de Fórmula Data Analysis, que además en esta ocasión han puesto esas imágenes, las imágenes son de Albert Fabrega, pero han puesto esas imágenes de los alerones delanteros que nos viene muy bien para saber además en qué estamos fijándonos, pero vemos ese Alfa Romeo que lleva una carga aerodinámica muy baja, estilo Monza, por eso han conseguido volar tanto, Williams que no nos destaca ni siquiera, Red Bull lo destacan ahí como que es muy rápido, pese a que lleva algo más de carga aerodinámica que el resto, pero realmente, haciendo la comparativa, Red Bull lleva más o menos la misma carga aerodinámica que Ferrari, no es el mismo caso que Monza, por eso quizá en ese ritmo de carrera pueden estar algo más igualados, porque están a esa misma carga aerodinámica en cuanto a los alerones y no tienen esa cierta ventaja que sí tenían en Monza, en Monza fueron con un alerón de mucha carga aerodinámica en comparación con sus rivales y eso les dio una mucha mejor gestión de neumáticos, aquí han ido un poco más con precaución, así que podría llegar a pasarles esa mala jugada, entre comillas. Luego vemos al Alpine que están ahí, bueno, la verdad que un poco en tierra de nadie, pero porque además tampoco han destacado más allá, vemos a Ferrari que van a destacar sobre todo en esas rectas, Alfa Tauri y Aston Martin que nos lo destaca como que ya no sufre de tanto drag y la misma velocidad, también tiene Haas, Mercedes y McLaren destaca mucho negativamente por una velocidad punta muy baja, pese a que llevan un alerón de muy poca baja carga aerodinámica. Yo en este sentido, y aquí entenderíamos quizá un poco por qué McLaren ha ido tan mal, creo que se han equivocado con la configuración. Mañana podemos llegar a verles con una configuración diferente y que rindan mejor. Luego en la siguiente comparativa os tenemos que enseñar los sectores, los pilotos más rápidos y aquí por ejemplo, bueno, vemos a un Sainz y un Leclerc que sobre todo ganan en el primer y segundo sector, en el tercero desaparecen un poco, que aquí también tenemos el mapa para que sepáis, este es el primer sector, el que está en rojo, el segundo en azul y el tercero, que es muy sorprendente porque es que es el mejor de Alonso. O sea, Alonso va muy bien en el primer sector, que este es quizá el que podríamos llegar a entender porque esta curva 1 y 2, que son por ejemplo esta curva 1 y 2 y 3, son las que Carlos ha dicho que a Ferrari le viene mal, las únicas que les vendría mal, quizá esta también curva de aquí, la curva 6, pero bueno, sobre todo esta sucesión de curvas les viene mal y por eso dice Ferrari que quizá aquí no le rendiría bien, pero sobre todo ganan en la recta. Pero si te fijas, el único sector donde Alonso va mal, que Alonso le vemos aquí que le supera incluso Stroll, por poco, pero bueno, le supera incluso Stroll, quizá también van a una configuración diferente, es el sector más revirado, más rebuscado, más estrecho, donde más curvas hay, donde yo pensaba que aquí era donde iba a destacar, aquí en esta sección de curvas, que es la más complicada, y aquí en la curva 1, 2 y 3, era donde yo pensaba que el Aston Martin solo iba a destacar, quizá como mucho también en esta sucesión de curvas, pero donde destaca Alonso es en las rectas, o sea, es en la sector 3, y en principio de primer sector que tiene la recta, y todo el sector 3, que aquí destaca muchísimo también, sobre todo Alonso, en esta chicane, consigue ganar muchísima velocidad, ahora lo veréis, pero es que es muy sorprendente que estén así. Así que en ese sentido, muy interesante. Luego vemos los McLaren, que sobre todo pierden mucha velocidad aquí, pero porque van muy descargados de esa carga aerodinámica. Yo sinceramente creo que ese es el problema de McLaren, que han ido con mala configuración, quizá mañana lo consiguen solucionar, y luego en la comparativa que tenemos de los tres pilotos más rápidos, aquí es donde han ganado cada uno tiempo. Vemos que comenzamos la vuelta y está por delante Carlos Sainz, pero en esta sucesión de curvas, la 1 y la 2, que es la que en Ferrari ya habían destacado que iban a ir mal, se pone por delante Alonso. En la 3 y la 4 aparece Leclerc, luego vuelve a ponerse Carlos, pero al final de la recta aparece Alonso, demostrando que al final no tendrá una velocidad punta tan alta, si lo vemos aquí en este gráfico, vemos que es Leclerc quien tiene mayor velocidad punta, Alonso tiene mayor que Sainz, pero lo que pasa es que la salida consigue al final de recta haber sido quien consigue llegar con mayor velocidad. Luego en la frenada de la 5 y el paso es mejor Leclerc, aparece Sainz y luego en toda esta sucesión de Chicans aparece Leclerc, que es el más rápido, vuelve a aparecer brevemente tanto Sainz como Alonso, pero al final sigue destacando al final de recta y en la frenada Leclerc, y luego vemos que el principio de la recta tiene mejor aceleración, esto es algo bueno que tiene siempre el Ferrari, buena tracción, sale mejor Leclerc, le supera finalmente Carlos Sainz, que esto sería lo lógico, pero el tercer mejor sector había sido de Alonso, ¿por qué? Pues porque todo lo gana en esta Chicans y no aparece en la Chicans, aparece justo en la salida. Aquí lo estamos viendo, aquí es donde gana sobre todo el tiempo porque en esta frenada y luego en la salida ha sido quien mejor lo ha hecho. Aparece por velocidad punta luego Leclerc, luego también Sainz, pero acaba la vuelta otra vez Fernando Alonso, siendo el piloto más rápido, así que esa es la comparativa de vueltas entre los tres pilotos más rápidos que hemos tenido y estos han sido todos los gráficos que teníamos para este vídeo de hoy. Tenemos algunas declaraciones que enseñaros y será el final de este vídeo, así que lo primero de todo tenemos que enseñaros las palabras de Fernando Alonso ya habiendo testeado las temperaturas mínimas y siendo más extremas que nunca porque si cada sesión iba a ser una temperatura más baja porque era más tarde, porque se disputaban a las 12 y demás, han acabado disputando los libres a las 2 de la mañana, o sea, han sido unas temperaturas muy bajas y ha hablado Fernando de cómo cree que van a afectar estas temperaturas, diciendo que la verdad no cree que vaya a ser tan perjudicial porque en la clasificación al final para la vuelta calientas los neumáticos, los pones en temperatura y te da igual. Y para carrera, donde sí que podría ser perjudicial ese si sale un coche de seguridad, porque bajaría esa temperatura, pero que ahí todos juegan con las mismas normas, todos tendrían el mismo problema. Destacaría sobre todo quizá un equipo que sea capaz de conseguir meter en temperatura antes los neumáticos, pero que al final es lo mismo para todo. Estas son las palabras del asturiano. Por otro lado, Fernando Alonso también ha opinado acerca del circuito de Las Vegas, que a mí sinceramente, y ha recibido muchas críticas el circuito de Las Vegas, y yo dije que yo no quería sacar una valoración, ni criticar, ni es que el diseño es malo, ni nada, hasta que no lo viéramos en pista. A mí sinceramente no me ha defraudado. Veremos la carrera, pero bueno, la primera prueba no me ha llegado a parecer tampoco malo. Y luego, pues Fernando ha dado su opinión. Es una opinión bastante extensa, bastante buena sobre el circuito. Dice que hay zonas diferentes y que le ha gustado bastante, que es un circuito interesante. Sobre todo destaca los puntos de frenado, que sí que con las bajas temperaturas pues destaca mucho más. La curva 12, que es justo la que predecía a la recta principal. Bueno, la recta principal no, la recta de la avenida, la recta más larga, vamos, básicamente. Ha sido una donde se han colado mucha gente. Luego también la chicane de las 7, 8 y 9, que es la parte más revirada, la parte donde está la esfera. Se ha salido uno de los has. Pero bueno, que hemos visto muchas pasadas de frenada y que cree que eso es interesante también para el devenir del fin de semana, sobre todo porque va a ser algo que tengamos todo el fin de semana. No solo por esta ocasión, sino sobre todo por las temperaturas. Entonces, que cree que eso va a hacer una carrera más interesante. Y acerca de sus expectativas para lo que queda el resto del fin de semana, ya hemos visto que el ritmo de carrera y el ritmo de clasificación de Aston Martin ha sido muy bueno. En cuanto a ritmo de clasificación, la propia Fórmula 1 pone a Aston Martin como el tercer equipo más rápido y en ritmo de carrera cuarto muy igualado con Mercedes, las expectativas que dice Fernando Alonso tener para lo que queda del fin de semana son bastante altas. Comenta que todavía se han guardado algunas décimas en el bolsillo, como habrán hecho todos los rivales, por lo menos él asegura que lo han hecho y que además tienen por optimizar todavía el paquete, que creen que pueden mejorarlo un poco más, aunque se ha sentido muy cómodo y cree sobre todo que va a haber mucha igualdad, pero que cuentan con una buena oportunidad en el circuito urbano de Las Vegas. Por otro lado, vamos a ver ahora las declaraciones que ha dado Carlos Sainz y lo primero que hacía en su intervención es hablar sobre el heroico trabajo tal y como lo ha descrito de su equipo para conseguir que Mercedes llegara a los libres 2 después de los problemas que ha tenido en los libres 1, que es que el impacto ha sido tan fuerte que si tú mirabas el asiento de Carlos se veía al suelo, que por suerte no ha tenido ningún daño. Él mismo llega a decir que tiene cierto dolor de espalda, pero bueno, parece que no es ninguna lesión ni nada por el estilo y no va a tener problema en estas dos últimas citas del calendario, pero que se llegaba a ver hasta ese suelo. Hemos tenido una suerte increíble porque no le ocurriera nada y lo primero que ha hecho en esa intervención sobre el fin de semana y demás ha sido agradecer al trabajo de la fábrica, al trabajo de los mecánicos. Yo no pensaba ni por asomo que fuese a haber salido en los libres. Si había libres 2, no pensaba que Sainz fuese a salir y ahí lo han conseguido. Así que muy buen trabajo por los mecánicos de Ferrari y se lo reconoce el piloto. Buenos días, Carlos. Primero, físicamente, ¿cómo estás haciendo? I'm ok, gracias. I had a pretty big hit on my back, on my neck after the incidente que you guys all saw. Unfortunately, obviously, the chassis, the power unit, the battery, even my seat was damaged after the incidente, which involved a huge effort from all the mechanics and the team to put together a completely brand new car for FP2 that allowed me to complete the session, which was, I think, in my opinion, a heroic effort by the team and the mechanics and I could take place in the session and yeah, we managed to do it, recover that time and focus on tomorrow. Pero Carlos ha estallado. El piloto madrileño se ha quejado muchísimo. ¿De qué? De haber recibido una sanción. Ha recibido una sanción de 10 puestos en parrilla para el domingo. Esto por haber cambiado la batería después del incidente que ha tenido en los libres uno, pero Ferrari había intentado que no le pusieran esa sanción. ¿Por qué? Pues porque no ha sido la culpa ni de Ferrari ni de Carlos Sainz. Ha sido la culpa de la Fórmula 1 y de la FIA, de los dos. La Fórmula 1 por organizar este gran premio, porque son los organizadores y quizás se tendrían que haber dado cuenta, básicamente, y la FIA porque no revisaron bien el circuito, que eso os lo hemos contado ya en el canal. Son la culpa de ambos dos, pero quien ha pagado el plato roto ha sido Carlos Sainz por esa sanción. Han pedido desde Ferrari que recibiera una excepción, pero no se le han acabado dando. La justificación que ha dado la FIA ha sido simplemente por el hecho de que tienen razón, no es culpa de ninguno de los dos, ni de Ferrari ni de Carlos, pero no les permite el reglamento no ponerles la sanción. Y ese es el motivo por el que recibe esa sanción de 10 segundos, por lo que Carlos se ha quejado muchísimo, porque sigue indicando que es algo con lo que no tuvo la culpa. Infortunadamente, cuando la sesión terminó, el equipo me comunicó que estaba tomando un penalti de 10-plazos para algo que no tengo la culpa, y el equipo no tiene la culpa, y obviamente, esto ha cambiado completamente mi mente y mi opinión sobre el weekend y cómo el weekend va a pasar de ahora. Obviamente, puedes imaginar cómo te estoy disapointado y en la creencia que estoy en esta situación, y no me verás muy feliz este weekend. Y para cerrar su intervención, pues Sainz hablaba sobre las expectativas que tiene para el domingo, sobre si cree que puede llegar a remontar. Tengamos en cuenta que son 10 puestos, no es que haya tenido que cambiar el motor entero, que ha tenido que cambiar partes del motor, pero no ha sido una sanción de salir desde el fondo de la parrilla sí o sí, y por lo menos si clasifica, no voy a decir que clasifique primero, si clasifica cuarto sale decimocuarto. Lo que quiero decir es que no sale último, ya son posiciones que has ganado, y luego Carlos habla de que hay posibilidades de adelantamiento, aunque aún así realmente lo vais a ver en sus palabras, que no quiere hablar sobre ello, y es más, lleva su intervención, su última parte de la intervención, a hablar sobre que esto demuestra que hay cosas que cambiar. No, no puedo imaginar eso, entendiblemente. ¿Hay oportunidades para ti en esa carrera sábado? Sí, habrá oportunidades, pero como dije ahora mismo, estoy muy desgraciado con el resultado y no quiero hablar demasiado sobre el futuro, porque lo que pasó hoy para mí es un muy claro ejemplo de cómo este sport puede ser mejorado de tantas maneras. FIA, los equipos, las reglas, que esto podría ser aplicado como force measure, para mí no tomar un penal, pero de alguna manera siempre hay gente, siempre hay formas de hacer la situación peor para un individuo, y creo que en este caso es mi turno pagar el precio. Y esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, déjame en los comentarios tus impresiones para la sesión de entrenamientos libre estrés, pero sobre todo para la sesión de clasificación, ¿qué esperas que vayamos a ver en Las Vegas? Yo sinceramente, si queréis mi opinión, creo que vamos a ver mucha igualdad por lo que hemos visto por ahora, y los ritmos que nos había dejado la Fórmula 1 son bastante prometedores, así que creo que vamos a ver bastante igualdad por las calles de Las Vegas, dejarme vuestra opinión, ¿quién creéis que se llevará la pole? ¿Podrá dar la sorpresa a alguien? ¿Podrá dar la sorpresa a uno de los Ferrari? ¿La podrá dar un piloto de Asturias que tiene muchas ganas de victoria? Bueno, pues dejármelo en los comentarios que estaré encantado de recibirlos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto y nos vemos en el siguiente vídeo que seguiremos hablando. De Fórmula 1 llegan los entrenamientos libres 3. Válgo 1 llegan los해�itores 3.